150 años atrás, las carreteras solo existían en el primer mundo. En Antioquia solo había caminos reales, unas vías atosigadas de barro y pantano por las que solo transitaban unos vehículos de cuatro patas y con largas orejas. En Antioquia solo había caminos de barro y pantano, pero no había caminos de barro. 1961, ¿cuántos? 58, 59, bueno, más o menos, 58, soy del 61, modelo 61, papá. Quitarle un poquito los años a la mulita a ver que se van como poniendo pelifeitas ahí con esta balona. La balona debe bajar de la bestia hasta donde llega el cabresto, hasta donde llega el cabresto, porque esto se vuelve como un moño aquí, el cabresto debe llegar hasta raspar, hasta donde llegue el cabresto. Nacido en Jericó, Tierra Caliente, de Castillo, los jericuanos, Castillo. Allá mis padres me entraban al estudio, más en Jericó golpeaban mucho, ahora años, mucha regla, aporreaban a uno y le cogí como pedrecita al estudio y todo eso, y hágale. De Castillo me llevaron a La Leona, y ya de La Leona a mi papá le resultó una finca para manejar estos lados de Támesis, ya por aquí a La Gazapera, y me trajeron de allá, ya de acá me iban a entrar a la escuela, yo le dije que no, yo le dije que totalmente no, porque me golpeaban las manos y como que en ese tiempo desde pequeño le hervia a uno la sangre, y yo no, yo no paso por eso, entonces me fueron a entrar acá a la Argentina, que me trajeron La Gazapera, y yo le dije que no. Cuando dice mi papá, bueno, le toca camellar, y yo le dije que no, y nos fuimos a camellar. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Todo bien? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué es, Meiji? Bien. Eso, gracias a Dios. Ah, sí, mucho calor, porque he cogido toda la tarde, pero con ánimo de funcionar. Patrón, a la final, ¿qué es lo que hay que mover? Ahí lo ve, ¿verdad? A ver, ¿qué tenemos acá? La villa, adobes, el cemento. La villa ya tenemos en la... ¡Ay, tenemos la varilla! Y ahí sí nos... me encarreté con las mulas. Ahí habían 19 mulas. ¿Y instancia de caña? Aquí había que mover caña para ramada, había que mover almácigo, había que mover semillas de caña, había que mover abono orgánico para hacer almácigos. Me enseñaron allá a arrastrar madera. No, 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 nada, nada. Nada. Todas las que he asombrado yo las he matado. ¿Las he matado? ¿Las he matado o qué? ¿Sabes a quién es mi mamá? Me quitó una racióncita. Mijo, que usted no puede tomar en traguito, que ella está aprendiendo a tomar traguito, que usted tiene que hacer un ahorro. Bueno, a fuerza el día me sacó una platica y me compró dos marranitos. Y dele, empecé con dos marranitos. Dele, dele. Ya yo engordé los dos marranitos. Ya me dijo, no, tiene que conseguir una marrana de cría. Ya, listo, mamá, vamos a una marrana de cría. Cuando ya la marrana que va adelantando, ya llegó el proceso que iba a criar, no fue capaz de criar. Ya, eso ya vos que vende la por mitad de precio y todo, yo aburrido. No, yo no voy a seguir con eso. Yo, él listo. No, que usted tiene que seguir otra vez. Volvió y me dio otros dos marranitos. Ya después, no, que tiene que conseguir otra marrana de cría. Y yo, bueno, mamá, listo. Ya empezó la otra marrana, ya dio resultado, ya crió, ya engordé los otros marranos. Ya después, cuando mamá, yo tengo ganas de una yeguita. Cambié esos marranos por una yegua. Y ya, listo, yo andaba en esas yeguas, ya todo acá, el muchacho, dele, andando por ahí. Y listo, cuando, ya toda la gente por ahí. Me dice, que súbame ese mercadito a la Florida, los domingos. Y allá en la iguana, tenía yo un corral de bestias que recogía la betaña, recogía la liboriana, recogía todos los domingos, como esas pesadoras de gentames. Y dele. Y yo empecé dele, y dele, y yo ya todas las noches cargando mercados. Llegaban borrachos. ¡Megi, lléveme a la casa! ¡Ey, una bestia en silla! Y dele, él en silla, y yo por las noches, yo me le pegaba la cola a la yeguita y bajaba. ¡Vamos, vamos! ¡Megi, lléveme, lléveme! ¡Megi, lléveme! ¡Megi, lléveme! Yo ahora me puedo venir con el eternito, terminando esas dos cargas, y a ver si este muchacho se va a subir esa de abajo. Entonces ya que usted me dice que va a bajarlo para aquí dentro, arremate, vengo y le subo las agravillas. Arremate, de pronto, yo traigo el ladonito, un poquito, traemos un puntito de aguante. ¡No, listo! No, y si el control sube la agravilla, no lo atrevo, yo vuelvo y le sube la aguanta. Hasta que me le aburrí a mi papá. Yo le dije, ¡Ah, papá, yo me voy! Ya, yo no vuelvo a trabajar esto, me voy a ir a arriar. ¿Cómo que arriar? Que ya no, yo me voy a arriar ya con esa yeguita y listo allá. Cuando ya después, mi mamá me ayudó. ¡Mijo, qué, qué, qué! Yo le dije, ¡Mamá, un machito, un machito, un machito, dele! Cuando ya mi mamá me ayudó y me ayudó y me consiguió un machito, 15 pesitos. ¡Ah! Corosito, machito, gruesito, romito, ¡ay, lo más de bonito! Y dele, dele, dele. Y me metí a esa carreta, me le pegué a Javier Gilardo. Le decían, ¡Puera, puedo, patas de humo! Yo, patas de humo, y dele. Y me le pegué. Y dele, dele, ya me enseñaron a Clavetaña, ya me enseñaron a... Allá me tocó subir a esa escuela, de ayudar a subir para la escuela, a la Betaña. Las primeras cargas, como dice la cosa, cuando empecé la flota, cagajón en servicio público. Empecé la flota en servicio público, ya subiendo para la Betaña. Y dele para la Betaña esos caminos, malucos, bravos. Nos tiramos arriba a la Altomira, donde nace Cartama. Cuidado que la mula se asusta despacio. Eso. Espacio, espacio, espacio. La mula, deja la medalla, deja la mejor y es muy... Eso, eso. Hágale, hijo. Hijo, ¿le juez bien o qué? Ah, gracias, hijo, le juez bien. ¡Ura, ura, macho! ¡Ura, ura! Hijo, ahí está. ¿Vaya a tomar fresco? Eso, a tomar fresquito, a ver si... ficamos cuidito. Y le digo yo, el que le gusta, aprende fácil. El que no le gusta, déjelo ver dificultar la vida. El que aprende. Hacer el nudo de la soga, eso es fácil. Hacer el nudo de riñón, fácil. Hacer el nudo de sobrecarga, no, eso es... Deme que le guste. Como en el caso mío, que le doy gracias a Dios, el arriero, porque me gusta. Me da lástima hoy. La edad que tengo, que yo estoy perdiendo fuerzas, y ahora que este accidente, que tuve de esta mula, una mula que me aporrió, me da lástima pues, ver esas mulas gordas y listo. Y dice el lema, hoy no es ayer. ¿Qué dijo la patrona allá? ¿Para cuándo o qué? Viernes. ¿Para el viernes? Ah, no acaba mañana. Ah, güey perra, ¿cómo así que dijo que no? Que no, que no acaba mañana. Pero es que siempre le está llevando mucho tiempo, ¿sí o qué? Ah, Hijo, ¿cómo es que le hace usted esto? ¿Qué? Ya bajamos, burrito. Dale, vamos a picar cuido. Oye. Sí, vamos a picar cuido, a ver ya, para salirnos de esta. Bonita pregunta. el arriero tiene fama, tenemos, tenemos famas de que somos muy boquisucios, tenemos famas de que somos muy boquisucios y todo eso, pero el hijueputazo de la mula se necesita, el hijueputazo de la mula se necesita. ¿El por qué? Porque nosotros lidiamos con muletos, lidiamos con, no somos guerreros para todo eso. Una comparación, una, una, una comparación, yo compro una mula, a uno cuando le meten una mula dicen que es mansita, y a la mentira, es brada para errar, es brada para errar, dice, yo, es para errar, no, eso es mansito, brasco, eso no es necesidad, y al salir de las patas, y ahí mismo está, viene uno aquí, le va a alzar la pata, hey, sube puta caucherazo, pero lista papá, no se preocupe, fresca, y ahí mismo está, uno llega acá, uno llega acá, y ahí mismo está, le pone un ipial, un ipial quiere decir de la pata a la nuca, que ella misma lo carga, y ahí mismo está, uno levanta la pata, y ahí mismo está, listo, y ahí mismo está, vuelve y le brinca a uno, ay, juega puta, y tan, le mete una palmada, y ella mete la cola, entre las patas, y ella queda quieta, entonces a la vez, la bestia, la bestia es, la bestia es, tiene el nombre de animal, la, la mula es inteligente, una comparación, y yo arranco de aquí para arriba, con una mulada, y yo por ejemplo, la medalla, la campanera, le hago esto allá, llego a unas partidas, yo le miro la raíz de las orejas, pan, se echó para allá, y ahí se me va a meter al contrario, y yo, y la mula voltea, y él le enseñó a la mula eso, la mula muy inteligente, oiga, ¿quién le enseñó a la mula? la mula es muy inteligente, estamos trabajando con animales, pero al animal le falta, le falta yo hablar, entonces, el hijo de perrazo, es la mula de Neita, porque ellas como que entienden, como que entienden, que habló, que está bravo, que está listo, y la mula así, es la mula mismo, se recoge, métela, hijo de putrazo de Neita, esto es armada, yo le digo que, ya la cuestión, que el animal entiende, macho, oh my God, ah yo le, tengo acá eso, ah eso, va la que le de aquí, páseme el cosito, a verla, a verla, a verla, jura, jura, hoy, 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 cascade, ay, chico, hijo, hay un coquito, de salvagüe ahí, jajgui, 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 Hijo, me llamaron de arriba de la betaña, aquel murillo, que mañana llevamos las nueve mulas. Sí, resultó el viajito, primero me dijo que cinco, y ya ahora, ya mañana vamos con... ¿Y a qué hora la entrega? Ah, me dijo que jugué a las dos, que van a sacar aguacate también, que van a sacar chócolos y aguacate. Para poder ser arriero, se necesita experiencia de negocio, se necesita experiencia de negocio. ¿En qué motivo? En que tiene que saber conocer de muelas y todo eso. En esa base que yo aprendí a comprar las primeras mulas, me engañaban. No video, otros, porque allá en la feria, los negociantes, en las ferias. Entonces yo iba con una bestia delgadita y yo me basaba en esos culos de mulas, gordos, los culos, uy, yo le digo, que no, está hasta la mía, los culos de mulas gordos. Y entonces decía yo, esta es, hombre, esos negociantes se iban para la caliente y todo eso, las conseguían viejas y flacas y las expurgaba y ahí venían empastadas, bonitas. Y empezaba yo a trabajar de la liboriana Támesis, hombre, tres, cuatro semanas, pino, ese culo de perdió. Mulas ya con el diente acabado y todo eso. Como me decía el disjunto Gerardo Rodríguez, maestro de guerrería, me dijo, Canito, compre mula nueva, cara, nueva mula y cara, listo. Ahí le toca empeñar los calzoncillos, pero compre la nueva. Entonces yo como compraba esas mulas viejas, la mula vieja se trompieza y se va. La mula nueva se trompieza y se tiene. ¿Qué me ha pasado? Que yo a las seis de la tarde y voy a echar bebida y cuando va a la mitad de mulas tomando, ahí me empieza así, abrí la boca, sacudí cola y ahí le estoy ahí, ahí mismo el piso. Y ahí mismo venimos al botiquín, venimos al botiquín acá y tenemos el finadini acá. Tenemos las jeringas, aquí tenemos las jeringas y ahí mismo están con el hijo, ahí mismo están siete, ocho centímetros. Y ahí mismo están, tenemos este acá. Una mula que llegó coja, que uno le toca aquí, le levanta, nada, tenemos el conabón. Tenemos el conabón acá y ahí mismo funcionamos. Otra cosa, que se nos rodó una mula y de él le funcionó. ¿Qué dijo hijo? ¿Ya le puso el agua? Bueno, que se nos rodó una mula al hijo o a mí y ahí mismo el hijo viene con esta jeringa y ahí mismo le pone 20 centímetros. De estos ocho. De estos ocho centímetros, pero tenemos la oxitetraciclina, que ya el hijo cuando se rueda, o sea yo, que viene al mismo 20 centímetros a la mula. 20 centímetros de la mula y la mula, Deme que la mula no le dé fiebre, la mula come. Si una mula no la ataca a uno con esto, para la fiebre, para la fiebre, si la mula ya que llega, ni bebe ni nada, pero instantáneamente llegamos, el hijo llega, memo, y le aplica 20, y ahí mismo entra la mula bebiendo, bueno y rápido. Rápido llega la mula, deme que no le dé fiebre, la mula come. Y hay que tener esto, porque esto siempre se le enferma la mula aquí a uno, a 10 horas que no está el pueblo abierto las purinas para uno pedir la droga. Está la mula delantera, está la mula delantera, está la mula la que sigue segunda, está la tercera, está todo eso y está la colera. Uno arregla la bala eso, porque si usted barra a alargar la delantera, la larga aquí a trasera, esa mula en cualquier cosita, se le mete por una orilla y echa rola a la otra. Usted tiene que aflojar su punto y ella defiende ese, ese puesto lo defiende ese. Por eso, a dos años, el arriero en el carril anda con una campana, a una campana, la campana, el arriero que lo coge la noche, el arriero lo coge la noche, esta llama la mula campanera, llama la mula campanera y si usted tiene la campana que ahora años los arrieros echados para adelante y que esos pueblos los hacían a lomo de mula y todo eso y los cogían la noche y listo, usa una campana, usa una campana. Uno coge esto aquí y se lo adapta aquí a la mula, aquí, una parte de acá. La mula rumiendo y listo, la mula va aquí, va, jala, baja hierba, jala, baja, jala, jala. Entonces lo coge la noche a uno, la mula campanera va a la primer mula, va a la primera mula, ella va aquí comiendo, va a la primera mula. Entonces el arriero, ahora a los coge la noche, a la vez le ponen la campana. mañana hay que errar mañana hay que errar mañana el moro y la medalla el moro y la medalla bueno pero de todas maneras ahí andamos con el guarrié y ahí va el labio herrador la medalla 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 el moro no se mueve de ahí. Toda bestia tiene su nombre. ¿El por qué? Se le arreó con el hijo, arreó con el hijo y él me llama. Apá, se me rodó una mula. ¿Cuál? Por ejemplo, pulgarrecha. Ah bueno, ya uno sabe qué es. El moro. Entonces por eso todo animal debe tener su nombre para ubicarnos de lo lejos, orientarnos con el hijo. Otras veces uno le dice tráigame el moro, tráigame la medalla porque hay cargas pesadas. Depende del cliente uno le va llevando la mula. Uy, pere pere que le voy a traer el salvado. Unos cuidan con mogolla, unos con salvado. La mogolla es un producto, una alimentación animal más suave. Menos rabia le da la mula, la mogolla, en mis conocimientos que tengo como arriero. La mogolla da menos rabia. El maíz, el maíz da más rabia a la mula. Yo a veces lo uso, da más fuerza, da más fuerza, pero es más rabiosa. Yo he conseguido mulas que no muerden y todo es así. Dele, las consigo, no muerden. Y las pongo a echarle salvado bastante. Como se dice, hacen una mezcla como para echarle a marranos y con el tiempo le añugan las orejas para uno aparejar o sacan la pata a un lado y le pegan en la cara a uno o lo muerden. Para mí el salvado le da más rabia a las mulas, el salvado. La mogolla es más paciente. La mogolla no le da tanta rabia a las mulas. La carga amarrada. Me tocó un día para la betaña. Me tocó un día para la betaña. Me llamaron los de la energía. Me di, hay un transformador para llevar número 14 para la betaña. Cerquita de Gilberto Jaramillo. Arriba, dele, dele. Uy, qué azar esa hijueperra carga. Gracias a Dios, hoy por hoy no se me ha quedado yo una carga, pero me han hecho sudar mucho. Cogí ese transformador, cogí en la Florida. Dele, hice el andamio. Doble en alma y listo. Y ahí mismo, tiramos, listo. Tal como iba trabajando la mula, iba trabajando yo. Cogí yo ese transformador acá. Hoy por hoy están esos trabajadores que me contrataron, están jubilados ya. Cogí ese transformador aquí, se lo tiré a una mula mancita. Y yo cogí acá. Y yo cogí a esta calle. Y dele, conforme la mula iba subiendo, y yo iba teniendo. Conforme la mula iba subiendo un brinco, yo empujaba. Que una bajada, yo la tenía. Y dele, yo subí juagado. Donde Gilberto subí un número 14. Y dele, allá, listo. Esa es muy brava. Y de allá me tocó colgar el vacío. Le vaciaron el coso y dele. Uno, como dice uno, depende del bolsillo, uno va cobrando. Cuando eso es gallo. Eso lo llama uno una carga gallo. ¡Oh, hijueputa gallo! Tocó allá. ¡Uy, hijueputa gallo! Tocó allá. Por ejemplo, yo en ese tiempo, en ese tiempo el blete estaba como a ocho mil, porque hace muchos años. Como a ocho mil. ¡Oh, yo le tiré en ese tiempo, le tiré como treinta mil! ¡Ah, esa firma de la energía! ¡Oiga! Y a mi mujer dijo, listo. Y lo que me dijeron, ¡Ah, listo! A mí me estaban parados en el cheque, hijuepucha. Eso. En ese tiempo yo dobleteía. Uno es que te dobletea cuando es un gallo muy bravo. Y yo, pues, ¿y a esa firma? ¡No, va! ¡Oiga, chéle! Cuando yo era joven, madrugaba mucho. Vaya, tenía mis horarios para salir. Depende, la carga sea, es el madrugón del arriero. Comparación a la betaña, que me digan, Meji, hay que bajar para la ruta de las ocho y media, de las nueve, de las diez. Me levanto a las tres, tres y media, cuatro o cinco. Es dependiendo, es la madrugada del arriero. Unas veces levanto uno a las cinco, otras veces, bueno, levanto a las seis. El arriero, porque eso es dependiendo a la hora de que le ponga el patrón, la entrega de carga. La entrega de carga. Ahí, como les dije ahora, tres o tres y media o cuatro. Como otras veces, que uno a las seis y media está relajado. Esa es la vía del arriero. No hay horario cumplido, que listo, que tiene que uno, que todos los días, que a las seis, que a las siete. No, eso se varía mucho. La cuestión depende de la carga, depende del patrón. Depende de los caminos, porque hay caminos que son muy, muy pantanosos. Esos inviernos bravos. Y ahora tengo que tener calma un poquito, porque ya con la larga trayectoria del tiempo, la mujer está muy enfermita, ya enferma, dolores los huesos. Ya tengo que estimularla más, porque la esposa, la novia que yo elegí como esposa, y todo eso, tengo que tener paciencia, que me crió los hijos. Entonces, ya ahora que está enfermita, tengo que tenerle paciencia. Ya unos hijos ya se casaron, y entonces ya ahora tengo que tener paciencia, ya levantándome a las cinco y colaborándole a ella. Y trabajando hasta las siete, ahí nos vamos consiguiendo el sostento. El sangrero se maneja cuando hay bastante mulada. Supongamos, comparación, yo me le defiendo a usted con cinco mulas. ¿El por qué me le defiendo? Hay arrieros que dicen que con ocho, que con diez, con listo. Yo pienso, más no le alego, porque el que alega con una base, que uno ve la cosa en posible, uno piensa que es fantoche, que es cada cosa, pero a mi capacidad me le defiendo con cinco mulas por cualquier parte. Entonces, uno con cinco mulas, trabaja solo. Trabaja solo. Que a mí me gustó la arriería, yo le cargo solo, yo funciono solo. Pero de cinco, de seis mulas, siete, ocho, se vuelve dificultad para arriar, porque la cola es muy larga. Ya la mula de adelante, ya come, ya esta la taja. Porque la cuestión de arriería, hay que tener malicia. Usted no arria la última. Tiene que arriar la cabecilla. ¿Qué gana usted arriando esto y la segunda no la deja? Con el tiempo, ya cuando pasan los años, y van llegando los años, ya uno, que los hijos se van casando, ya uno en partes tiene que, le toca colaborarle a la, a la mujer en partes, debido a la enfermedad, que ya hoy por hoy, la señora mía tiene, esa enfermedad de, la atritis, y tiene dificultad en los deditos, entonces ya ahora, para poder salir, hay que colaborarle a la patrona. Los hijos se van yendo, y van quedando los viejos solos. Y ya ahora, nos toca, colaborarle a la patrona, ya clástima esa enfermedad que tiene, de dolerle los huesitos. Hijo, vamos a parejar a ver que nos fuimos. Nos fuimos, hijo. ¿Cuántas tenemos para errar? Dos, dos, dos. Tenemos dos mulas, dos mulas perras. ¿Cuáles son las perras? El moro y... Oh, quédese quietecito eso. Ahí va. Siempre por lo regular la bestia, hay que, eso vale el espinazo, antes de aparejar, porque, el baño de las mulas es el polvo, que acostumbran mucho las mulas, entonces que no haya una piedrita, y no haya alguna cosa, porque con la carga, y una piedrita, pela la mula. El arriero acostumbra a la mulera, con el fin de que la mula se queda parada, la mula donde yo la dejé ahí parada, y me vaya, la mula se va. Llego yo y le aplico la mulera, y la bestia queda estacionada, la bestia ya no se va. Para la bestia arrancar, tiene que ser que yo le quite la mulera, al quitarle la mulera, y ahí, queda como dice el caso, queda amarrado, como cuando, amarran un carro que está estacionado, así queda esta mula también. Hasta también se le, se le cimbló la llanta. La enjalma está compuesta aquí, por varias partes, la enjalma. Aquí los sudaderos, se le montan, aquí alisto, porque hay largos trayetos, y esto es más blandita la espuma, para que no se asiente mucho la carga. Tenemos aquí el aparejo, está compuesto por el, vea que la mula siempre le quita a uno, le quita la murera, y dice andar, más, se le pone, va a empezar a andar pues. y el aparejo está compuesto por, el pretal, la amarradera del pretal, tenemos acá, dos tarrias que se compone el ritranco, dos tarrias que tenemos, tenemos la tarria de abajo, y tenemos la tarria de encima, baja uno acá, y en el total, se juntan estas dos tarrias, y se llama ritranco, el ritranco, se llama aquí, tenemos acá, tenemos acá la sobrecarga, tenemos la lía, y se compone, también por las hinchas, se compone el aparejo, se compone el aparejo para, la carga, se le tira a las hinchas, acá, y aprieta con las hinchas, o sea que estas dos, sobrecarga el lía, es para la mera carga, las hinchas es para tener el aparejo, la enjalma, la enjalma acá, este lado, quedó la mula apta, para salir para el trabajo, quedó la mula alta acá, y tenemos el pretal acá, tenemos el pretal acá, lista la mula para aparejar, quitamos la mulera, vamos, 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 Jesús José y María bendita, me dirijo hacia la vereda La Betania, estoy a dos horas de camino, le vamos a enseñar los caminos, es que mellizo el arriero aprendió la arriería ahora a 45 años, vamos, el arriero que diga, el arriero que diga, que no se le ha matado a las mulas, no ha tenido caminos bravos, no ha tenido caminos berracos, como yo aprendí la arriería, yo he sido como dice el lema, yo he sido sin culo con los muñecos, un tipo berraco arriero, que lo metan a caminos malos, por ejemplo, camino de La Betania, es un camino bravo, un camino que esa gente de La Betania, como se dice el tiempo, gente huevuda, gente echada para adelante, ¿en qué me refiero? me refiero en que se les daña en esos inviernos, se les daña esos caminos allá, y ahí mismo a punta de cincel y todo, van sacando, van sacando esos caminos por esas rocas, y todos por esas rocas van sacando eso allá, y uno como arriero, y que yo aprendí la arriería por ese camino, uno empieza a meter la mula, pan, 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 se trompeza la mula, por ejemplo con ese macho caretarro, ese macho iba trabajando bien con la carga de aguacate, unos junios, iba ese macho, dele, 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 se trompezó, pero como ese camino es firme, es ancho, pero trompezó la mula, se fue a un abismo, y ahí anda el abismo, lo espera el río, y yo iba bajando y cayendo agua, cuando tan trompezó el macho, pin, no le vi si no, se perdió la carga, y arranca ese macho, dele, dele, arranca ese macho, pan, cayó abajo el abismo, eso, esas organeras para abajo, y abajo, cuando cayó, cayó un chiflón, mientras yo bajé, y ese río crecido, bebe, y la carga así, ya, el macho se había perdido, empiezo a soltar, dele, dele, quebregar, a soltar, a ver, listo, para salvar la carga, salvar la carga, nada, a medida que iba bajando el río, iba arrastrando a uno, se me perdió completo ese macho, entonces, en esas veredas así, listo, camino, bravo, uno pierde mulas, entonces el macho, tuvo más fin, murió ahogado, el macho, con una carga de aguacate, cerro, páreseme allí, para que la mulano, le tome la moto, con la escoba, así, así, qué bonita la pañoleta, y 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ey! ¿Todo lleno o qué? ¡Eso, eso! ¿Qué tanto falta? Falta mucho o qué? ¡Ey! ¿Para cuántas mulas? ¿Para las que quiero? Bueno, vinieron nueve. Las mulas tienen una capacidad de fuerza para doce, catorce, dieciséis arrobas, listo. Las mulas no les puede tener pesada porque porque son malditas por el Señor. Ella, lo que dice la Biblia, lo que dicen los sacerdotes que se le comió la pajita al Niño Dios y dejó al Niño sin abrigo sin en dónde dormir y ya el Señor le dijo serán malditas le servirás para el uso del ser humano le ayudarás y ella dijo Señor, no tengo y no me da comida y el Señor le dice donde te pararás encontrarás comida y por eso la mula le quedó para el servicio de él el ser humano y no le puede tener pesada porque la mula durante esta trabajando es descansadita y es mansita y uno las deja las mulas las deja descansar por ejemplo las mulas mías dos, tres días y ya la mula le pegó una patada a uno ya no se deja no se deja la mula como valorar como querer porque ya uno sabe que la mula está ata para la carga y para para fuerzas para todos los días para trabajar y caminar y andar estos caminos malos que estamos viviendo hoy en día y entonces la mula es maldita por el Señor y la nube ya está esparpajando la nube y la trocha es dura para que cojamos estas cuestas abajo hijo, hijo no quedamos delantero está bien está bien bueno tira para acá ay hombre pero quiera que nos vayan porque es que este camino es muy hijo de puta charro que sigue ahora esas subidas que tiene allí ahora tiempos cuando yo empecé a la herrería hermano me metía con mulas una macho ah, hijo de puta pues la empuja con esas mulas viejitas que yo no sabía negocio ahora hermano no sabía nada si me metía con unas mulas culonas y todo eso hermano y como yo aprendí la herrería que se me acaban en estos viajes cuantas mulas he perdido yo para aquella travesía patrón perdido mulas como una hijo de puta hermano que cuata merra capeero pero esta va a botar gasolina patrón 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 cuidado ay que va a botar gasolina aquí es que cambio cambio de aceite la vez pasada patrón allí un día crecido hace muchos años por esa travesía se me fue un macho ahí ya patrón lo perdí todo ahora años acordás de Trujillo el arriero abrojale 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 ese hermano se metió por allí con unos caballos y a lo más vio esta loma se devolvió se devolvió allá porque es que este camino patrón yo tengo para decírselo que cuando hicieron ese puente eso tiene muchos años y ese puente no a mí me tocó nuevo abrojale abrojale ese puente no y llevo ya casi 45 años de edad y ese puente ya estaba yo estoy patrón a ver y cuando qué placa tiene la escuela de la betaña que ahí fue donde yo empecé con Javier con con aquel Evelio Pareja ahí se me enseñaron esta ruta y ya me quedé yo aquí reinando y ellos salieron abrojale abrojale vamos por esta cuesta abajo hijo de puta vamos para el puerto hijo de puta macho aquí tiene que andar uno es uno siempre para riar patrón uno tiene que riar en la delantera porque que se le va que se le va por riar uno uno como arriero no se no se puede aporrear la última porque la delante no la deja para andar entonces uno tiene que estar eso con la cabeza levantada macho macho eso es calidad como dicen eso uno va por eso patrón cuando uno coge la noche esa hijueputa medalla se gana la campana porque la cuando lo coge la noche uno tiene la mula campanera uno la deja esa medalla hijueputa ahora póngale cuidado esa subida que yo anteriormente la cogía tenía que ponerme por mula por mula y ahora pilla esa mula delantera ahí como va dándole y esa es la que merece la campana patrón bueno bueno ojo con esta tupia ay hueputa ojo con esta tupia ojo con esta tupia macho 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 bound alegre Estados prenuistos macho macho hágale patrona eaten macho 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 vamos vamos que vamos una pendiente macho uno 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 macho uno uno Patrón, yo cada que llego aquí le doy gracias a Dios. No, yo aquí me quito el sombrero y yo le doy gracias a Dios por los beneficios recibidos que aquí están mulas vivas. Es que la forma de uno perder mulas por allá, patrón se vuelve uno como la peli arrozudo cuando se mete uno. Ah, bueno, listo, listo, gracias a Dios. Usted siempre es piloso aquí con nosotros, ¿no? Ah, no, ¿se acuerda jefe cuando arriábamos juntos, jefe? Ah, no, ¿se acuerda jefe que usted ve que aprendí los caminos también desde la... ¿Cuándo empezábamos? ¿Sí o qué? Cuando empecé yo, funcionamos con el... ¡Venga, venga! ¡Venga! Jefe, hacía rato estaba acá, ¿o qué? Ah, vino con el cuatro y medio, ah, bueno. Ah, bueno, llegó como a las cuatro y medio. Ah, ¿usted sabía que estaba para arriba? Para desaparecer la ría, yo estoy... Bonita pregunta, bonita pregunta, ¿y por qué? De la edad de ese tiempo que yo aprendí la riería, la edad de ese tiempo que yo aprendí la riería, a hoy por hoy, me da pesar de la gente que tiene las cargalejas, me da pesar, ¿por qué? Me da pesar. Las ciudades se abastecen del campo, las ciudades. Los agricultores sacan el producto y todo eso, a venderlo, a venderlo. El producto sacan, a venderlo al pueblo, sacan a venderlo allá. El carro no llega allá, no llega allá. O sea, hoy por hoy estoy viendo, la edad que yo tengo, 50 y punta de años, y 58, la juventud no está saliendo de arriero. No están cogiendo el gremio de arriero, nada. Yo tengo el hijo ahí que ya tiene como 25 años, espera que yo cuelgue la paruma, y él dice que no sigue, que está por acompañar a mi papá. La riería desaparece. La riería totalmente... Yo no sé qué, de aquí a cuánto, supongamos 10 años. Supongamos, yo creo que, ¿cómo estará esto? Yo creo que, a pesar de las partes lejas que yo cargo a los patrones lejos, porque cómo van a sacar la cara, la juventud no está saliendo. La historia les ha concedido a los arrieros una importancia grande para el desarrollo de esta región montañera. Aunque las nuevas generaciones solo vean en ellos una leyenda paisa de Sombrero, Ruana, Carriel y Alpargatas. Después de la grabación de este documental, Rubén Darío Cano, mellizo, empezó a vender sus mulas porque el sangrero que era su hijo ya no trabajará más a su lado. Razón por la cual hemos dado a este documental el nombre de La Última Mulada. La Última Mulada.